Como vos lo decías, estamos ya próximos a celebrar los 25 años de Juguemos con Mamá, una actividad que año a año fue creciendo y bueno, este año con mucha expectativa por estos 25 años donde ya se está palpitando acá en nuestro pueblo. Bueno, ¿cuándo comenzaría y cuál sería el cronoma de las actividades más importantes? Bueno, estaríamos empezando el día viernes con una caravana, celebrando los 25 años. Esa caravana va a partir ahora 19 desde acá de Plaza Central y va a tener un recorrido por las principales arterias, no solamente de Campo Santo, sino también vamos a estar visitando Plaza Central de General Güemes, la localidad del Bordo y bueno, y con regreso nuevamente a Campo Santo. Pero el inicio formal, bueno, lo vamos a estar realizando el día domingo a partir de horas 20 con el ya tradicional desfile de Carrosa. Bueno, ahí serían los primeros puntos, por llamarlo de alguna forma, Carrosa y Murga también. Sí, o sea, tenemos para el día domingo Carrosa. Inclusive antes se sabía incorporar también la elección de la Reina. Ahora este año la elección de la Reina va a ir por separado. La elección de la Reina está programada para el día jueves 18. Sí, bueno, y durante la semana vamos a tener una serie de actividades con juegos, bailes y bueno, todo tipo de actividades. Y también, por supuesto, vamos a estar sumando los grupos musicales que quedaron pendientes del Milagrito por disposición del señor Intendente. Esos números pasaron a las noches de Juguemos con Mamá. Bueno, entonces, para aquellas personas que les gusta disfrutar de estos eventos, el día domingo ya comienzan con la primera actividad, digamos. Sí, sí, el domingo parte desde el Sindicato del Azúcar, luego agarra la avenida Nipoli-Tirigoyen y bueno, hasta llegar acá a Plaza Central y luego del desfile vamos a tener el cierre musical a cargo del grupo Inti. Luego, el día lunes tenemos ya desfiles de mascota sobre la calle Güemes y bueno, y así sucesivamente hasta llegar el día jueves donde vamos a tener la elección de la Reina y con la presencia de Leonardo Tejerina y Nene León con toda su salsa y bachata. Y bueno, el día domingo vamos a tener el cierre con entrega de premio y bueno, y el gran baile popular, el baile público para todas las madres con la presencia de los Superchavos y de Guanabara. O sea que la mamá tendrá más de una semana para disfrutar, ¿no? Sí, una semana a pleno, pero bueno, ellas vienen, terminó la edición del año pasado y al poco tiempo ya se pusieron a trabajar para que este año, estos 25 años, se puedan disfrutar y puedan mostrar toda su alegría, todas sus cualidades artísticas, porque sacan sus cualidades artísticas y bueno, esperemos que podamos vivir una hermosa fiesta. Este es un evento donde tanto Antoña como Sole son los que están al frente, juntamente con la gente de Acción Social y bueno, Cultura te acompaña, así para que ellos puedan disfrutar de esta actividad de Juguemos con Mamá.